Corre, 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 corre Luleva Con sabor a la rachun, hasta que curre Aracast Corre, 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 corre Luleva Con sabor a la rachun, hasta que curre Aracast Es la pelle roja, la verde limón La que le quemaba tus hermosas, los Rolling Stones La que a Beethoven ni el sordo dejó de llamar la criptita mar y besó No es un invento, allá en el sotapén con el viento hipnotiza los momentos Por eso te propongo que cantes conmigo, pa' que seas testigo de lo que te escribo Si invitas los traigo yo te quito el frío, bailando la pampa por boca del río Con una carocha se descarga el frío, mi amigo, que todavía yo no termino Ando panchipeda, ando mamaseando, con unos tonitos voy carnavaleando Soy la tiburuna de por el estadio, dando toque rola y por el acuario Y como la nena yo voy saludando, soy la reina fea de mi vecindario